Esta es Vanessa Vélez con su tarjeta de video postal. Comienza en el corazón del pueblo, en el Crown Liquor Saloon, una joya de taberna con su arquitectura victoriana y diseño italiano. Pero el corazón de la gente puede estar en Beatles Bar, construido en el 1861 con su ingenioso arte sobre política y la vida en Belfast. Kelly Seller puede ser la taberna más vieja en Belfast, donde Brad Pitt aprendió a sonar irlandés. Belfast, en el norte de Irlanda, está inundado de tabernas y no, ya no son las tabernas llenas de humo de cigarrillo que alguna vez fueran. Son todas un clásico, así que tome el recorrido turístico de las tabernas. Pero Belfast también tiene restaurantes de moda que sirven cocina de clase mundial. Lucianos es una casa de ópera que reserva su postre, café y mesa hasta la intermisión. Después de tomar su guines y bush meals en McHugh's, cena en Nick's Warehouse entre las adoquinadas calles. O quédese en el hotel de lujo The Tent Square o el antiguo linen exchange ahora muy contemporáneo. Belfast está rápidamente convirtiéndose en una ciudad que no debe de perderse. Y vea otra de nuestras tarjetas de videopostal.